Es porque dos de los acusados están sin defensa técnica, vale decir, sin la presencia de abogado. El señor Yacir Molina y el otro coacusado, el señor Mario Soto. Sí, él está sin defensa técnica y no puede estar en un juicio sin defensa técnica. Quiero aclarar de que desde el momento que se ha radicado en mi juzgado este caso, se ha tomado todas las previsiones necesarias para que las partes estén con su defensa, cuenten con toda la información y, por otro lado, no se vulneren derechos ni de los acusadores ni de los acusados. Lamentablemente, a último momento, surgen estos imponderables, donde surge que no tiene abogado el 1. El señor Molina ha anunciado ya que quiere someterse a un proceso abreviado, pero de igual manera necesita defensa técnica, la defensa de un abogado. Es por este motivo que se ha dado un cuarto intermedio. Hasta el día de mañana martes, a horas 9.30 minutos, donde se va a dar inicio oficialmente al juicio oral.